En una provincia como la nuestra, donde hay una gran dispersión y donde hay municipios muy pequeños, pues promedio no solamente se hace necesario, sino que hoy día es imprescindible. Y lo demuestra claramente la incorporación de prácticamente la totalidad de los municipios, sino en un servicio, en otro, en definitiva, es un instrumento, como decía, de toda la provincia. Un punto móvil, un punto limpio móvil, que se pondrá, como digo, en el lugar que los alcaldes entiendan que va a ser más utilizado. No un punto móvil que sea invasivo, por cuanto que la propia estética que se le ha dado, aunque es llamativo, tampoco rompe con la propia estética del municipio, sino que yo creo que tiene un impacto positivo. Y, sobre todo, que va a contribuir a lo que decía anteriormente, a que los ciudadanos en los municipios más pequeños tengan la misma calidad en los servicios. Es un vehículo con caja equipada, con contenedores, para la recepción clasificada, que posteriormente nosotros iremos depositando de forma diferenciada en los distintos gestores autorizados. La periodicidad en la ruta del punto limpio, pues, se va a diseñar en función de la demanda de los distintos municipios. Hemos realizado una inversión importante, 18.000 euros, que se ha hecho con cargo a fondos europeos, pero que, como siempre, viene cofinanciado por la Diputación de Badajoz. Por lo tanto, es un claro ejemplo de que todos juntos podemos caminar y podemos avanzar. Si estos puntos limpios los tuvieran que comprar cada uno de los municipios de la provincia, de los municipios pequeños, probablemente más de la mitad quedarían excluidos de este servicio imprescindible. El objetivo con este nuevo equipamiento fue mejorar la calidad, como anteriormente indicaba, pero también y sobre todo concienciar y ofrecer al ciudadano de un nuevo servicio que mejora infinitamente el medio ambiente y que, por lo tanto, es un punto que permite, de forma periódica, poder reciclar sus residuos.